¡Aplaudan, aplaudan! ¡Esto es casino fiesta! ¡Todos los martes, vengan a estar con nosotros! ¡Sí, señor! ¡Aquí está mi amiga! ¿Cuál es su nombre? ¿Alba qué? ¿Alba? ¡Alba, sumado ganó los 20.000 colones! ¡Los 40.000 colones! ¡Enséñanos, mi amor! ¡Los 40.000 colones! ¿Cómo se llama usted? ¡Jaylee Castro! ¡Jaylee Castro! ¡Los 40.000 colones! ¡Y los 10.000 colones! ¡Elisabeth! ¡Elisabeth! ¡Beléga! ¡Elisabeth Belénas! ¡Ellas son las tres felices ganadoras! ¡Oigan el aplauso de este público lindo! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Sí, señor! ¡Los esperamos el próximo martes!